Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Cranostone Bienvenidos chicos a esta grandésima serie, episodio número 20, 25, 26, 27, me cago en la cona, no me acuerdo En fin, tenemos que ir al carro, no, tenemos que ir al carro, no, tenemos que ir con el carro al castillo de Chinón Después del episodio de ayer, y estamos con este carro, o sea, tiene cojones, pero vola muchísimo No sabía yo que podíamos encontrar un carro en Inazuma Eleven, la verdad No tenía ni idea, pero desde luego que sí, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Que por aquí no ves, me cago en la cona Tenemos que ir por debajo, no sé por qué, hoy tengo muchas ganas de grabar, así que vamos a muerte No puedo correr, no puedo venir los caballos más rápido, no, no pueden, ¿qué me cuentas? A veces patrio por la zona para ayudar a los viajeros extraviados, ¿no es alguna indicación? Encontraréis Baucologs al noreste, Orleans, está justo al norte de aquí, Chinón al noroeste Vale, hay una bandera, no hace falta que me lo expliques porque tengo un mapa Y además hay una maldita bandera, así que puedo ir sin ningún tipo de problema Ahí puedo comprar pociones, está ahí en plan súper escondido Y ese tío dónde está mirando, por cierto, mucha gente dijo Fola, ya no hace falta que tengan armadura nadie porque todo el mundo tiene armadura Un chiste muy malo, es cierto, todo el mundo tiene armadura ya La verdad es que mola muchísimo el tema este de Francia Y me encanta que este juego vaya por el camino de viajar por todo la historia Lo cual es una burrada porque estoy seguro de que vamos a ir a visitar más lugares que Japón Que Francia y que todos lados, la verdad es que va a molar muchísimo el juego, me cago en la cona Así que aquí es donde vive un príncipe, ¿verdad? Y si se niega a proporcionar refuerzos... No pasa nada, Juana, tranquila Si se negara, perdón, cambiaría la historia Arian, no digas esas cosas, en estos momentos no hay nada seguro Incluso es posible que no acceda a vernos Ah, perdón Todo irá bien, Juana, estamos contigo, ¿cómo veis? Todos tienen armadura Chiste malo, muy malo, ¿eh? Lo leí por YouTube y dije, increíble, qué malo es, me cago en la cona Gracias Venga, va Juana, todavía no eres la Juana buena que queremos que seas Te lo ruego, señor, dame valor Ah, súper religiosa, es 1400 Ayer dije 1800, no, 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 no Es cierto, en mi mente dije 1400, pero creo que por la boca dije 1800 1400, es el año 1400, en el 1800 no había armaduras ya Por favor, disculpad Eh, ¿quién anda ahí? Ah, yo No seréis espías ingleses, ¿verdad? Decidme qué habéis venido a hacer aquí, hablad Hmm Salutamos una audiencia con el príncipe Carlos ¿Y quién no sois para creeros con ese derecho? Hmm Somos caballeros y ellas Juana de Arco Soy Juana de Arco de Don Remy Don Remy, perdón No, Don Remy Vengo de nombre de... vengo en nombre de Dios Sí, claro que sí He oído hablar de ti ¿Eres esa chica de Baukologs que afirma haber emprendido una misión divina? La misma Vale, creo que vamos a ver el príncipe Tengo muchas ganas de ver, la verdad, a ver cómo es Uh, mirale, ese es Tiene cara malo, no sé por qué, me da esa ligera sensación ¿Que Juana de Arco está aquí? Encerrádela en el calabozo Toda esa historia de que oye voces celestiales no es más que una sarta de mentiras Incluso algunos de los soldados se creen en esa patraña No podemos permitir que eso vaya a más ¿Cuáles son vuestras órdenes, Alteza? Uh, venga, tío Tiene una sombra, este es más malo Más malo que la cona de las conadas No tenemos una idea maravillosa No tenemos una idea maravillosa Vamos a poner a prueba a esa Juana de Arco Si es quien dice ser, no tendrá problemas para superarla Ah, ah, ah Joder, le grita a muerte Es que tonto soy de verdad Venga, va ¿Por qué tardan tanto? Sabía que no me creerían Si no conseguimos los refuerzos, Orleans caerá No ves de ti misma, Juana Estás haciendo lo correcto, ten fe Gracias, Gaby Gaby está cogiendo mucho protagonismo Y Goldie se ha quedado un poquito ahí en plan En segundo plano, cierto, eh No te preocupes, Juana Estás destinada a salvar Francia Sí, Juana de Arco es una heroína Y nadie puede cambiar eso Vamos a ver Nos metemos en la boca del lobo Tú lo sabes, yo lo sé Everyone knows Juana, su alteza Te ha concedido la audiencia Ah, gracias Venga chicos, entremos Va, bueno Podemos entrar todos Pensaba que iba a entrar solo Juana Pero no Entramos todos Perfecto Vamos para adentro A ver qué es lo que hay Buenas, buenas Uy, me da a mí que hay partido Porque si podemos aquí recuperar los puntos de pasión Es porque hay partido seguramente Y porque, vamos Estoy muy seguro De que La prueba tiene algo que ver con una pachango O algo así En fin, ya veremos ¿Qué me cuentas tú? Estos son jugadores fijo, eh Pero fijo Protocolo Mega 3.0, vamos ¿Tú eres Juana de Arco? Ah, sí, señor He oído que poses un gran talento militar Aunque no des esa impresión A la gente le gusta exagerar, señor Tengo entendido que deseas ver al príncipe Carlos ¿No es así? Puedes hablar con nosotros primero No, solo hablaré con el príncipe Carlos en persona ¿Cómo te atreves, compesino insolente? Ah, ah Cálmate, la ir La ir, la gir No sé La ir, creo No sé, en fin Su alteza ha aceptado verte, Juana Adelante Gracias, señor Estos son malos Y Carlos es media, media sombra La cara es una sombra Venga, vamos a ver a Carlos Carlos ¿Qué me cuentas, Carlos? Uf Uf, tiene cara Tiene cara raro, ¿verdad? Tiene cara bastante No sé, es raro Desde luego raro Soy Carlos Te escucho Carlos con interrogación Ojo, ese no es Carlos Y de coña Porque si pone interrogación es porque no es Carlos Esto Y ahora que ocurre, niña No hagas perder el tiempo Al príncipe habla Pero, ¿dónde está el rey? ¿Por cierto? ¿Cuál es el problema, Juana? Diré lo que piensas Sin miedo De acuerdo, lo haré Este hombre no es el príncipe Carlos ¿Cómo dices? ¿Qué muestra de insubliación es esta? Si tan segura está Todo lo que dices Trae al verdadero príncipe Juana sabe quién es el príncipe Y ese no es, desde luego Porque pone interrogación, Carlos ¿Qué pasa, Juana? ¿De verdad crees que ese hombre es un impostor? Estoy convencida La cuestión es ¿Dónde está el verdadero? Quizá te estén poniendo a prueba El príncipe Carlos debe de ser un hombre muy desconfiado Seguro que no andará lejos Dividámonos y busquémoslo ¡Buena idea! Pues hay que buscarlo ¿Dónde? A los calabozos Estoy muy seguro Vale, busca el verdadero príncipe Carlos Y no hay ni siquiera O sea, no me dice dónde tengo que ir Ni nada, ¿en serio? Es posible escuchar voces celestiales ¿Y por qué solo puedo dir la sella? Porque es mágica ¿Y tú? Ah, no estás, Juana ¿Dónde está el verdadero príncipe Carlos? A ver si me dan alguna pista Porque no tengo ni zorra ¿Dónde están? Me pregunto si el Altezo creerá Que en las palabras de una polinidad Don Remy A ver, Carlos ¿Qué me cuentas? ¿Tenéis ante mí el que creéis Ser el verdadero príncipe? No, si podéis Me da bien que esa es la prueba, ¿eh? Eh, pero aquí es No tengo una llave Y no tengo llave Por cierto, la llave Me dijiste que la llave son con la cadena de partidos Es decir, me la dan con la cadena de partidos Así que ya la leemos más adelante ¡Carlos! ¿Dónde estás, Carlos? Los niños tienen prevido deambular por el castillo No somos niños, ¿vale? Tenemos armadura ¿Por qué Juan habrá tomado la... ¿Dónde está? ¿Dónde está Carlos? ¿Eres tú, Carlos? Yo no he visto nada Nada, ¿cómo que no? ¡Carlos! ¿Dónde está Carlos, tío? A ver, no puedo ir por aquí A ver, voy a entrar otra vez Pero... What the fuck is that? ¿Viatch? Carlos Carlos A lo mejor eres tú A lo mejor Yo no hablo con sirvientes ¡Muestra más respeto por su certeza! ¿Dónde está acá? Estoy más perdido Que una conada, ¿vale? ¿Dónde hay que ir? En teoría me lo deberían de haber dicho, ¿no? A lo mejor no lo he leído O... O... No sé No sé Llamemos todos a Carlos Voy a salir A lo mejor si salgo Carlos ¿Puedo salir? Amigo Vale, vale, vale Ahí está ¡Oh! Es ese seguro Es ese seguro Arion, que está ahí, por favor ¡Príncipe Carlos! ¿Dónde estáis? Déjalo ya, Goldie No va a salir por mucho que grites Está ahí, joder ¡Dale un paso más, por favor! ¡Oh! ¿Ricardo? Ah, no Minstrel El fútbol merece ser destruido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Megla ya! ¿Y en la frase medieval ¿Nos dais un respiro? ¿Y este quién es? Este es raro, ¿verdad? No sé En fin, venga, vamos a echar una pachanga Mientras el príncipe Carlos Que supongo que será aquel de allí Nos... Nos ve ganar Evidentemente Porque no vamos a perder Venga, vamos a sacar a Arion Que Arion haga... Haga todo lo posible para invocar Ahí está, invocación de Arion Y esto debería ser golazo de gol ya Porque... Armadura De hecho voy a hacer armadura Voy a ir a muerte, esa me la pela Vamos a muerte Aladro, Chipegaso 2 Armadura de Arion Y adelante Vámonos Venga, rebasamos No creo que nadie pueda ahora mismo Con la armadura de Arion Ni de coña Por cierto, habría dicho que hay tiros de 8000 Hay tiros de más potencia de 8000 Lo cual me parece Repito Una auténtica burrada O sea, no hemos llegado a 1000 Y me habéis dicho que hay tiros de 8000 Incluso a lo mejor hay de 9000 No tengo ni idea En fin Eh, bloqueo No, bloqueo ¿Por qué bloqueo? No, bloqueo No, el muro Potencia reducida En serio Dime que es gol Dime que es gol Dime que es gol ¿Lo para? ¿No? ¡Sí! Ahí está, golazo de gol Perfecto Que viene Arion Madre mía Arion Y es que aunque te bloqueo un defensa Eres el mejor de los mejores Es el puto amo Arion Vale, victoria Y a ver si nos ve Carlos ¿Dónde está el príncipe? Carlos Venga va Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se pira, ¿no? Ah, no Sale corriendo ¿Dónde está Ricardo? Ricardo debería de estar de camino otra vez También, ¿no? No sé En fin Ahí está Carlos, ¿no? Bravo Ha sido impresionante Aún así Fíjate qué cara tiene Tiene cara malo, ¿verdad? ¿Qué clase de juego es ese? Jamás habíamos visto nada parecido ¡Qué maravilla! Así es como Francia es mala jugando al fútbol La verdad es que sí Bueno, realmente no tanto En fin Decían los clubes de Francia ¿Quién es usted? Parece un escudero Mmm ¿Le ha gustado cómo jugamos al fútbol? ¿Fútbol, dices? Así es como lo llamáis Es muy interesante ¡Ja, ja, ja, ja! Así es como se ríen Vuestra actuación nos ha gustado Nos ha gustado sobremanera Me alegro, jeje Vale, ahí está Cass Y ahí está Juana de Arco Y los otros dos tontos ¡Ah, es ese! Dale un abrazo, un abrazo Es un honor poder veros al fin, Príncipe Carlos ¿Dónde está tu padre, Carlos? ¿Dónde está el rey? No pude serlo ¿He oído bien? ¿Este es el Príncipe Carlos? Ha reconocido a su Alteza Enseguida Estoy impresionado ¡Ja, ja, ja! Bien hecho, Juana de Arco No esperábamos menos Vale Tiene cara Tiene cara de malo, ¿eh? Me da esa sensación, vamos A lo mejor es bueno, pero Tiene cara de malo También me parecía malo Nobunaga Y luego Nobunaga era bueno Así que No quiero decir nada Así que tu intención es coronarnos, rey ¡Ay! Digo, joder Había un bicho aquí, tío Os lo juro Hasta tengo la ventana aquí Y ha pasado un bicho Y he dicho ¡Dios, qué susto! Me ha asustado en directo En fin Así es, Su Alteza Vos es el legítimo heredero Del trono de Francia Solo vos podéis devolverle la paz A nuestro país Y dices que esta es la voluntad del señor Nos tememos que la ciudad De Reims Donde se coronan todos los reyes franceses Ha caído a manos del ejército inglés Es imposible acceder a la ciudad ¿Cómo pretendes que subamos al trono En estas circunstancias? Pues veréis En estos momentos Los ingleses controlan muchas partes de Francia Incluyendo París Debido a eso Su ejército está desperdigado Si reunimos nuestras fuerzas Y luchamos con valor Podremos ganar esta guerra Pero si Orleans cae Todo habrá sido en vano Necesitamos que envíéis refuerzos Cuanto antes Por favor, Alteza Os lo ruego Lair Girls de Reims Si, Alteza Preparad vuestras tropas Partiréis a Orleans Juana Tu devoción y entrega por este país Nos ha conmovido Cuentas con nuestro favor Muchísimas gracias, Alteza Lo has conseguido, Juana Si Prepárate para el viaje, Juana Saldremos de inmediato Entendido Hablad conmigo cuando estéis listos, chicos Vale Tenemos que ir a Orleans A pelear O sea Quiero ver cómo es la pelea O sea, quiero verlo Lo digo en serio En fin, venga, vamos Vamos a continuar Como mola Francia me está gustando mucho Sinceramente Pensaba que me iba a gustar menos que Japón Y de momento Creo que me está gustando más, eh O por lo menos me parece más interesante Que el tema de Japón Sinceramente Venga, va Continuemos ¿Qué pasa? A ver Debemos llegar a Orleans Sin que nos detecten Los soldados ingleses Propongo ir en dirección A Bocologs Y en la bifurcación Tomar el camino Que va hacia el norte Sí, eso haremos No tiene mucho Espero que sepa lo que hace No sé yo, eh La verdad es que Está dotando, eh Venga, va Vamos para allá A muerte Ponte en marcha Hacia Orleans Vamos con los caballos Mira caballos Son súper La verdad es que mola, eh Este mapa Mini mapa mundi Mola muchísimo Me hace gracia O sea, es un Es un puto mapa mundi No es un mini No, es un mapa mundi En un En un mapa O sea, en un escenario Que realmente no es el escenario real De este juego O sea, es que Fijaos hasta Que dimensiones Está tan cuidado Este juego Por parte de Level Fight Que son los desarrolladores La verdad es que es increíble O sea Me encanta O sea, lo adoro Ahora mismo Este me parece el mejor Inazuma Que he jugado Pero de siempre De hecho, todo el mundo dice Que es el mejor Por algo será Por estas cosas Porque es que está cuidado Casi, casi que al milímetro Venga, va Hay un Es una especie de torre O es un puente quizá Tiene más bien Creo que es un puente No, no No voy a hacer ninguna pachaguena Por el estilo Voy Todo va correcto Hacia ese puente de ahí Vamos para allá Adelante Bueno, no Eso es Bacologs, ¿verdad? Orleans ¿Qué es esto? Uh, la música Vamos a ver Esto está en guerra Desde luego Por fin estamos aquí Sí, me alegro De que ya hemos llegado Sin complicaciones Ahí está Ricardo Vale ¡Aryon! ¡Hola! ¿Qué pasa? La música brutal Habéis traído los refuerzos ¡Buen trabajo! Sí Eso sí que es un ejército Son caballeros De verdad Los ingleses Se van a llevar Una buena sorpresa Sí, seguro Que salen por patas Escuchadme todos Suelteza El príncipe Carlos Nos ha enviado Como refuerzos De muestra En muestra de apoyo ¡Ese es Juana de Arcos! ¡Sí! Ha venido a salvarnos ¿Podrá liberar Orlans? Madre mía Brutal, ¿eh? Qué delgados Están todos El asedio ha durado Tanto tiempo Que apenas Les queda comida Doncella Juana Gracias por haberme Traído los refuerzos Siento haber tardado Tanto Sé que la situación Ha sido muy dura Os estamos muy agradecidos Juana Escuchadme Debemos atacar A los ingleses Enseguida No hay tiempo Que perder Atacar ahora Sí, por supuesto Los ingleses Aún no se han perquetado De la llegada De los refuerzos Debemos atacar Mientras contenemos Con el elemento sorpresa Espera Me parece muy precipitado Lanzar un ataque ahora Las tropas necesitan Descansar después De un viaje tan largo Pero debemos aprovechar Que la moral De Orlans está alta ¿Por qué? ¿Te lo ha dicho Una voz celestial? Uy, ese guiles es malo No Déjanos la guerra A nosotros, niña No sé por qué me da De que esos son ingleses O algo Esos son ingleses Franceses Que quieren que gane Inglaterra Por eso están diciendo eso Ay, no Jamás podré convencerlos Espera, Juana Vamos Uh, ¿Quién es ese de ahí? Vale, ese es el príncipe Carlos, ¿no? Vale, Gabi ha dejado el equipo Varios jugadores han vuelto al equipo Ricardo, etcétera, etcétera Vale, vamos a continuar Como mola, tío ¿Qué será de nosotros? No podemos seguir viviendo de esta manera ¿Una foto? ¿Foto de la fuente de Bocolox? Uy, fuente octagonal Casi, casi, casi Vale, venga, vamos a continuar Qué penes Dios, qué ganas, eh La verdad es que está súper interesante Venga, va A ver, Gabi ¿Qué me cuentas? Creo que está ahí arriba Ahí está, Juana Qué nombre, Juana, eh Gran nombre, mejor persona Dejadme a mí hablar con ella Uh, este aquí de rollo Te parece guapa, Juana, eh, Gabi Gabi realmente parece una piba Pero bueno A ver Esténita rica Si no atacamos a los ingleses enseguida Perderemos nuestra única oportunidad de vencer ¿No tienes miedo? Claro que lo tengo Pero si renuncio a luchar Perderemos la guerra Y el pueblo francés sufrirá eternamente Juana Sé que debo hacerlo El señor me eligió Pero No sé si voy a estar a la altura Sí, Juana Vas a estar a la altura Tú lo sabes ¿Cómo? Te has ganado el favor de un príncipe Y ahora estás dispuesta a arriesgar tu vida Para salvar a tu país Eres extraordinaria Realmente sí, eh Yo Eres capaz de hacer cosas Que otras personas no pueden Por eso has sido elegida ¿Eso crees? Sí Claro Ojalá yo fuera la mitad de fuerte que tú Gracias, Gabi Muy grande, eh Muy grande Bien, Gabi Bien ¿Y ahora qué? Quiero ver la guerra, eh ¿Qué tal ha ido? Bueno Ha ido bien, Gabi No digas que No mientas Deberíamos hablar con Lair y Guils de Reis A ver si podemos convencerlos ¿En serio? Juan ha dicho que si no atacamos ahora Perderemos nuestra única oportunidad de ganar Con la estuola tan inestable como está No podemos quedarnos de brazos cruzados Le daremos un empujoncito Venga, vamos Bien, pues vamos Vamos allá Adelante Gabi ha vuelto al equipo Vale Pues vamos Hacia la izquierda Habla con Guils y Lair ¿Eso son malos? Pero es que estoy completamente seguro De que son malos No sé Me da esa sensación Vamos por allá A ver Lair y Guils Ven aquí Ven aquí ¿Qué queréis? Queremos que reconsideréis la propuesta de Juana Ella tiene razón Debemos atacar ahora Me parece que ya hemos dejado claro Que eso no es posible Los críos no deberíais de meter la narices En los asuntos de los mayores No somos críos ¿Cuántos años tiene Arion ahora mismo? Dejadlo aquí abajo en los comentarios Porque no sé la época de Arion ahora mismo Bueno, ahora Arion debería tener menos 1900 No, menos 500 años o algo así Pero no, realmente no sé qué años tiene ahora mismo Arion 12, 13, 14, 15, 16, no sé Había oído que erais un caballero justo y noble Pero está equivocado que los rumores estaban Pero está claro, perdón Que los rumores estaban equivocados ¿Cómo te atreves? Los ingleses están ahí mismo Ajenos a lo que está pasando ¿Y os vais a quedar parados sin hacer nada? ¿Quizá os da miedo perder? Callaos Sus tropas están tan agotadas como las nuestras Debemos mantener la defensa Y esperar el momento justo para atacar ¿Y si ellos también piden refuerzos? ¿Entonces qué? Pues... Ahí está Juana Ah, no Mi señor, Juana ha reunido a las tropas He salido a atacar a los ingleses ¿What? Vaya Juana, eh Que locuela ¿Qué? Dijo que no podíamos esperar más ¿Va a arriesgar su vida para que los demás se la sigamos? Esa chica es una insensata Eh, ahí está ¿Qué está ocurriendo aquí? Carlos ¡Carlos! ¿Su Alteza? Eh, nos ha seguido hasta aquí Juana de Arco cuenta con nuestra confianza ¿Debo recordaros que vuestro deber es ayudar a liberar a Orleans? ¡No, Alteza! ¡A sus órdenes! Vamos A muerte Esto es culpa mía Tengo que ayudarla o la matarán Ese es Carlos Ese no es Carlos Ahora es que ya estoy confuso Me cago en todo lo que se maneja Estoy bastante, bastante confuso Vale, vamos a dejarlo por aquí Porque seguramente la siguiente zona Sea en plan una escena de 20 minutos o algo así Seguramente Mañana va a ser un episodio muy, pero que muy Interesante desde luego O sea, está la cosa Está que arde O sea, gran capítulo el de hoy Me está sorprendiendo Francia Bastante, o sea, me está gustando más que Japón Y espero que después de Francia Me gusten más los siguientes que haya después Porque creo que hay unos cuantos más No sé cuántos exactamente Pero creo que unos cuantos sí que va a haber Así que nada más chicos Podéis dejar un like, un comentario Todo lo que queráis Podéis suscribiros y volveros en folanos Uff, la cosa está que arde Y eso me encanta Venga chicos, un saludo y hasta la próxima Adiós